Hola queridos y apreciados estudiantes, bienvenidos a la sección Participar en el Aula Virtual. En esta sección vamos a desarrollar las competencias básicas para navegar en los escenarios virtuales y realizar intervenciones en las actividades de discusión académica. En esta sección aprenderemos a Conocer el entorno de navegación del aula virtual Participar en foros virtuales y Conocer las normas de Nectiquet. En la primera actividad vamos a participar en el foro dando respuesta a las preguntas. ¿Qué función tienen los bloques que se encuentran al navegar por el módulo? ¿Cuáles herramientas son las más importantes para trabajar? ¿Qué dificultades se encontraron al navegar? Una vez se haya dado respuesta a las preguntas, se procede a realizar los comentarios a las respuestas hechas por los otros compañeros del aula. En la segunda actividad se presenta un caso, el cual debe ayudar a resolver tomando las decisiones más pertinentes. Requiere proponer una solución e intercambiar opiniones con mínimo tres compañeros. En la tercera actividad requiere que ponga a prueba los aprendizajes alcanzados a través de un cuestionario. Te invito a explorar y trabajar con mucho ánimo en esta sección.